It's been a long time since you looked into my eyes, my eyes, my eyes Edición especial, en vivo desde The Ora Club Tigre Vas a volver a bailar los clásicos de tu generación Remember Groups, mixing by RHB En vivo, en vivo, desde The Ora Club Tigre Remember Fest, toda la música de los 80 y los 90 en una sola noche Guest DJ RHB Y la participación especial de Alex Royer Remember Groups, remember Fest, en vivo desde The Ora Club Tigre Night in Motion